Vemos que vamos a repetir aquí en el Speed Mountain Porque mola mucho Esta vez con un invitado especial El tío, que vaya atrás Hemos bajado de la atracción esta Montaña Rusa, que no sé el nombre ¿Cómo era? Space Mision ¿Qué es lo que nos dices del atracción, Luis? Joder Pues eso Y ahora estamos aquí viendo un poco El submarino del Capitán Nemo El submarino del Capitán Nemo No, Nemo, Nemo Con N, de Nenista Uuu, que guapo tú No, 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 no No, 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 no Y ahora mismo estamos dentro de una de estas tiernas de Disneyland De Disney, ¿no? en sí Y me ha resultado bastante guapo Encontrarme esto ¿No lo identificáis? Es la muñeca de Lilo De la película de Lilo y Stitch Ahí Como un huevo, tío Igual, mira, yo estoy por llevarme lo de estos, mirad Voy por aquí, por aquí Mira, estoy por llevarme un bicho de estos Un cubo entero de los soldaditos de Toy Story, tío 90 soldados Por 13 pavos, ¿sabes? Es un poco caro todo, pero Me ha molado un huevo O sea, la tienda está Pepino Chicos, esto es mágico Esto es un mal amazo, tío Nunca me imaginaba viendo esto, la verdad Estoy aquí, ¿eh? No es copia No he salido de internet Lo van a perder Lo van a perder Esta es la parte más larga del vídeo, chicos Yo creo Luego el fuego artificial ese Muy Disney Gracias ¿Se ha acabado ya? ¿Esta? Eso no, eso debe ser como una llamada No, ya se ha acabado lo de esos y luego a las ocho se les va O sea, esto es solo para el día de San Pablo ¡Aaaaaaaaa! Tienes razón, no se ve nada A ver, hazles una foto ¡Qué curioso! Una hora casi después, ya va No, 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 no me voy más ¿Por qué es la locada? Una hora chicos Dios mío ¡Qué guapo, bro! ¡Qué guapo, bro! ¡Qué guapo, bro! Vale, hay momentos que me motivaba más Pero es que me lo estaba pasando como mielano Es que, o sea, son los cubos artificiales de Disney chicos ¡Ale! 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 ¡Qué guapo, tío! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Está guapo, tío! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué chulo! ¡Ya va como trépol, eh! Batería, aguanta por favor Madre mía, de colores Qué felicidad Qué guapo Dios, está todo el cielo lleno de humo, tío Muy Disney, ya veis Música Música ¡Heh! 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 Espíritu! Me vas a estar con mi rey de Disney Y ahora, disney dreams ¿De dónde viene la proyección tú? Te pongo... No, pero da igual Mira, mira, mira Ya más se empiezo a tomar una altura Un poco normal Detrás hay como los rayos de proyección Mirá, mirá Dios Qué guapo No sé Una estrella De Peter Pan Sí, creo que sí De Peter Pan, creo, chavales Decidme en los comentarios, por favor La canción Gracias por ver el video So I'll know where you are Cleaming in the skies of ice ¿Qué guapo, Dios? ¿Qué guapo, Dios? que nos ayuden a viajar a través de nuestras vidas. Wendy, es hora de volar a un mundo de aventura, a lugares más allá de tus sueños más wildes. Todo lo que necesitamos es la confianza y la confianza. Oh, y un poco de pincel. PIXI DUST! Hey Tink! Tinkerbell! ¿Dónde estás? Clochette! ¡Nos necesitamos Tink! Clochette! Tinkerbell! Tinkerbell? Hey Shadow! Come back here! PITAR! Ton nombre s'est échappé! Oh, PITAR! Ha! Gotcha! Whoa! Ah, now look what you've done. All the magic's filling out. No! 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 Oh, Dios mío! No! ¡Gracias! Oh, Dios mío! ¡Ey, croyé, moi, chiqueles! ¡Túlmonte chante, túlmonte! ¡Oye, mamá, zé, ¡sá! ¡Céradio Noel! ¡A condiérselo, a mirar el cacón de trompete! ¡A ver el anclavenu! ¡Ey, cuando nos reunimos! ¡Ofrá la fete! ¡Se será chouete, manifest! Mira Miki... ¡Ven, no, no! ¡Ven, no, no! ¡Ven, no, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no, no! ¡Mairo de las miras, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 La sombra es como que recorre Que epicidad Hermano oso tío Ha salido Ah no no era de Sigue siendo break Tío es que se me va a acabar la batería en el móvil Pero es demasiado épico para perderlo Si se me acaba ya daos por despedido Así es Debería que es buena Quiero pintar esa luna Hay recuperado la magia Por eso se les p운�an Claro No es buena No es buena Le voy a marcar Peque a marcar Si no es buena La magia es de vuelta Ahora que todos podemos volar Ahora podemos soar ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!